... El Ayuntamiento continúa realizando acciones en su lucha por el mantenimiento y la seguridad de fincas del casco antiguo. La Junta Ejecutiva del COAC baraja el 14 de enero como posible inicio del concurso del Falla. El Cádiz ofrece fútbol y goles en su debut liguero que venció por 3 a 0 al Loja. La determinación del Ayuntamiento en sus exigencias para garantizar el mantenimiento y la seguridad de las fincas del casco antiguo suma una nueva ofensiva. Una lucha que lleva a cabo desde hace años sin hacer distinciones entre propietarios, ya sean estos públicos o privados. Así, en la última comisión de gobierno municipal, se resolvió aprobar de manera urgente y subsidiaria las obras de seguridad necesarias en la finca de Santa María XXIII. La medida se produce después de que este inmueble tuviera que ser desalojado el pasado mayo... ...y que sus propietarios hayan hecho caso omiso a los distintos requerimientos que se les han exigido en este sentido. Las obras tendrán un coste superior a 41.000 euros que afrontará el Ayuntamiento para posteriormente reclamar a sus dueños por vía ejecutiva. Si no ha actuado la propiedad, el Ayuntamiento va a actuar de forma subsidiaria y luego se cobrará por ejecutiva al propietario esta cantidad, para que vuelvan a sus casas aquellos vecinos que fueron desalojados de sus casas por el riesgo que tenían. Eso como primera medida. Como segunda medida, en caso de que por ejecutiva no se pueda cobrar, pues embargaremos la finca, evidentemente. Ya no vamos a, en estos casos, sobre todo en los que ha habido que desalojar a inquilinos, no vamos o a la expropiación o a subsidiario y a ejecutar y cobrar por ejecutiva y, si no, a embargar. Esta acción se añade a la que a principios de mes emprendía el Ayuntamiento al iniciar los trámites para una posible expropiación del edificio del Olivillo. Como paso previo a esta medida, el consistorio aprobaba entonces la declaración de incumplimiento del deber de conservación de este inmueble de titularidad de la Junta de Andalucía, una propiedad cedida a la universidad que arrastra numerosos expedientes y sanciones por estas cuestiones desde hace ya varias décadas. A la vista de que llevamos años actuando, en unas épocas hemos tenido más suerte porque los propietarios venían a actuar, en los últimos dos años se han acogido la mayoría de ellos, incluidas las instituciones públicas como la Junta de Andalucía, en el caso de la Residencia a Tempo Libre y otros edificios como el Instituto Náutico o como el propio Olivillo, y esto se tiene que terminar. Y, por tanto, nosotros, aquellas obras subsidiarias que podamos hacer, que no sea construir el edificio de nuevo, porque eso no es una obra subsidiaria, pues procederemos de esta forma. En paralelo a este asunto, el Ayuntamiento de Adoluz Verde a la renovación de la licencia de obras del antiguo Colegio Beato Diego, otro de los inmuebles en desuso del casco antiguo, cuyas obras de remodelación llevan varios años anunciadas y aún pendientes de ejecución. Alivio para el colectivo de prejubilados que ya han empezado a cobrar sus pólizas. El acuerdo entre Junta de Andalucía y la aseguradora Generali desbloquea el conflicto que afectaba a 1.600 personas en la provincia y casi 3.000 en toda la comunidad. Todo después de que en una reunión al máximo nivel la Administración andaluza se comprometiera a un calendario de pagos para liquidar los 9 millones y medio de euros que adeuda Generali. Una decisión que ha aliviado tensiones y ha permitido normalizar los pagos a los afectados. La cuantía correspondiente a las pólizas de julio ya ha sido abonada y esta misma semana se ordenará el pago de las de agosto. Se despeja así la incertidumbre y la preocupación de cientos de familias afectadas por los impagos. Se llama La Pepa Cádiz. Tiene 23 metros de eslora, casi 6 de manga, capacidad para 150 pasajeros y una tecnología más moderna. Y desde el 4 de septiembre cubrirá el hueco que ha dejado el Adriano III en el puerto. La empresa Albarco ha abierto una línea de negocio en la ciudad, pero con sus propias embarcaciones. Surgió ya más fuerte a raíz de que el vapor tuviera el accidente que tuvo y empezamos a mirar la viabilidad de esta línea. Y bueno, íbamos a ponerla en marcha el año pasado, pero ya surgieron los nuevos propietarios del vapor. Por lo tanto, nosotros nos retiramos, decidimos dejarlo a ellos que trabajaran ese tema. Y como ahora se ha visto que de momento no va para adelante el vapor, pues hemos decidido poner una línea nueva turística, exclusivamente turística, entre Cádiz y el puerto. Las nuevas embarcaciones realizarán su primer viaje dentro de ocho días, a las 11 y cuarto de la mañana, desde el emblemático Muelle de las Galeras. Ramírez ha explicado que la travesía de sus embarcaciones será distinta a la del vapor, que se limitaba a transportar a sus pasajeros hasta la terminal marítima de Cádiz y viceversa. Pues vamos a hacer una ruta que comunica Cádiz y el puerto, pero no tiene nada que ver con lo que se está haciendo hasta ahora. Si no es una línea, no es una línea recta, que es lo más corto, sino es una línea que vamos a ver las murallas de Cádiz, hasta la Iglesia del Carmen, toda la parte de la Alameda, hasta la Iglesia del Carmen llegaremos. Luego estiraremos hacia el río Guadalete y entraremos en el atraque del, antiguamente estaba el vapor. A la vuelta, pues será al contrario, en vez de tirar hacia las murallas, tiraremos hacia la bahía para ver las obras del nuevo puente, y ver un poquito de astilleros de Cádiz y volver. Por lo tanto, va a ser un recorrido más amplio de lo que hasta ahora se ha hecho. Durante el viaje, un guía realizará explicaciones en tres idiomas y se servirá una copa de vino del puerto. De esta forma, se une la tradición marítima y vitivinícola de la ciudad. Sí, vamos a dar una copita de vino del puerto. Ya hemos hablado con una bodega del puerto, que nos va a ofrecer el vino a un precio más baratito, para que podamos darlo gratuito con la entrada, una degustación de vino del puerto, y se va a ir comentando por megafonía todo lo que vamos viendo. De momento, el barco funcionará solo durante los meses de septiembre y octubre, un periodo de pruebas en el que habrá dos viajes de ida y dos de vuelta. El último barco saldrá de Cádiz a las cinco y media de la tarde. El precio del billete será de seis euros ida y diez euros con la vuelta, que se podrá realizar varias horas después del desembarco, para que los viajeros visiten las ciudades. Doscientos años después del levantamiento del cerco por las tropas francesas, Cádiz rindió un justo tributo a aquellos quienes mantuvieron a raya al ejército conquistador de toda Europa. Impidieron que las águilas imperiales ondearan en la ciudad trimilenaria. Y cómo no, el acto se efectuó en el castillo de San Lorenzo de Puntales, posición defensiva más avanzada ante las fuerzas sitiadoras de aquel 1812. En esta ocasión estuvieron presentes los miembros de la Asociación Arrabal, quienes portaban atuendos de la época y la Asociación del Regimiento de Voluntarios Distinguidos, quienes protagonizaron un desfile al compás de los tambores dentro de la emblemática fortificación. Enrique García Gulló, coordinador de la oficina Cádiz 2012, fue el encargado de dar comienzo al acto civil organizado por la Asociación Arrabal de Puntales y el Ayuntamiento de Cádiz. No permito a la providencia que nos volvamos a dormir sobre los laureles de nuestros triunfos, malogrando la feliz ocasión que se nos presenta. Aprendamos en lo pasado y seamos infatigables hasta exterminar las feroces legiones del usurpador y consolidar sobre bases indestructibles la independencia y libertad de la patria. Durante el homenaje se realizaron varias lecturas. En primer lugar se leyó el bando de la Regencia del Rey, así como las reseñas que publicaron los periódicos locales, el redactor general y el conciso, del 26 de agosto, día después del final del asedio. A continuación, el Rey de Armas, vestido de época, transcribió una serie de artículos recogidos en la Constitución de 1812, relacionados con el Ejército Español. La ceremonia concluyó con el arriado de la bandera de España y el himno nacional. Este acto ha sido uno de los más significativos dentro de la tercera fiesta de los cañonazos de Puntales, celebrada durante el pasado fin de semana y que ha contado además con atracciones para los más pequeños, mercadillos y distintas visitas guiadas al interior de este espacio histórico, símbolo de la resistencia ante el invasor francés. La última reunión de la Junta Ejecutiva del COAC fija las primeras fechas para el próximo carnaval de 2013. El concurso de agrupaciones comenzará el 14 de enero si el número de agrupaciones no aumenta con respecto a las 131 participantes del año pasado. La Junta Ejecutiva del COAC ha dado los primeros pasos para preparar el próximo concurso. Esta primera toma de contacto ha determinado que el certamen vuelva a adelantarse al mes de enero. El calendario queda de forma provisional como sigue. Preliminares del 14 al 28 de enero. Los cuartos tendrán lugar del 29 de enero al 3 de febrero y las semifinales los días 4, 5 y 6. Lo que sí es seguro es que la gran final será el 8 de febrero, a la que optarán tres grupos de cada modalidad tal y como dictamina el reglamento. Con respecto a los más pequeños de la fiesta, los calendarios que barajan los colectivos a la espera del número de inscritos son los siguientes. Para la categoría de infantiles, las semifinales serían los días 28 y 29 de enero y la final el 2 de febrero. Y en juveniles, las semifinales del 30 de enero al 1 de febrero y la final el día 7 de febrero. Es un primer esbozo de lo que será el calendario del COAC de 2013. En caso de registrar un aumento del número de agrupaciones inscritas, el inicio del concurso tendría que adelantarse al domingo 13 de enero y coincidiría con la erizada y ostionada. En esta primera toma de contacto de la Junta Ejecutiva se ha determinado que la fecha de inicio del plazo de inscripción para las agrupaciones sea el 18 de septiembre. El plazo concluirá el 10 de octubre, de forma que el día 16 se conozca el número exacto de grupos participantes. Carnaval con fines solidarios Vuelve una de las citas carnavalescas más importantes del verano con el festival Aspademis. Bajo el nombre Cádiz es arte, el pasado viernes tuvo lugar en el Palacio de Congresos esta gala organizada por la Asociación de Padres de Niños y Jóvenes con Discapacidad Intelectual de Cádiz y provincia. Las chirigotas, los hinchapelotas, de tienda en tienda, mejor no salgo, y los protagonistas. El cuarteto, los que hundieron el vaporcito, la comparsa, la serenísima, las antologías de los majaras y los gitanos del puerto y los coros Bollywood y los hijos del 78. Pusieron banda sonora a una velada carnavalesca muy completa con un lleno absoluto y repleta de guiños y ternura a los beneficiarios de la gala. La recaudación de las entradas ayuda a la financiación de los proyectos puestos en marcha por Aspademis en beneficio de los usuarios de esta asociación. Coplas, risas, aplausos y sobre todo mucha solidaridad por parte del mundo del carnaval en ayuda de aquellos que más lo necesitan. Caimán al rescate de la caballa. Juan Manuel Braza Benítez Echeriz voló hasta la playa de la Caleta disfrazado de Caimán, una de sus chirigotas más emblemáticas para pregonar la fiesta del entierro de la caballa. Un evento que en un principio iba a ser suspendido por el Club Marítimo de la Caleta y que gracias al pago de la subvención municipal celebró por vigésimo séptimo año consecutivo. El superhéroe chirigotero contó en el escenario con la colaboración de la antología de Enrique Villegas, el trío Coplas Demostrador y el primer premio de chirigota juvenil, Las Divinas. Además de los integrantes de su agrupación que repasaron algunas de las coplas más recordadas de los 27 años de carnaval de este autor del barrio de Loreto. Tras la interpretación de un popurdí de cuartetas de las chirigotas del Cheriz, este dio paso a la quema de la caballa que en pocos minutos se convirtió en pasto de las llamas en la orilla de la playa Viñera. A continuación, la Junta Directiva del Club Marítimo y las autoridades presentes en el acto hicieron entrega de los diferentes trofeos del concurso de pesca celebrado por la entidad. Las coplas siguieron sonando en el escenario instalado en la playa hasta pasadas las 2 de la madrugada. El numeroso público allí congregado saboreó el rico manjar de la mar cocinado con fideos, acompañado por cerveza. Esta actividad cierra de manera oficiosa el verano en la viña como acto simbólico, pero las buenas temperaturas darán la oportunidad de seguir disfrutando de la temporada estival, al menos hasta el final del mes de septiembre. Mejor no pudo comenzar el Cádiz Club de Fútbol esta temporada 2012-2013. Después del varapalo de la pasada campaña era muy difícil poder reencontrarse con su afición. Aún perdura ese mal sueño del último partido contra el Lugo en las eliminatorias de ascenso, pero el sábado se pudo disfrutar de un Cádiz que goleó al Modesto Loja con dos goles de Juan Villar y uno de Belencoso. También hubo buen fútbol, tal y como decía Alberto Monteagudo, técnico del cuadro amarillo. También hay que destacar el debut liguero del juvenil Tomás que llevó a cabo un gran partido en el nuevo estadio Ramón de Carranza. El equipo ha estado fenomenal, la línea defensiva, los medios centros, los bandas, los delanteros, yo creo que la gente ha estado a muy buen nivel y estoy muy contento, por supuesto por la afición, pero muy contento también por los jugadores que yo creo que es un poco la confirmación de creer en lo que hacen cada día. Esta mañana no se ha llegado a concretar la firma del traspaso de acciones de Antonio Muñoz Vera al grupo italiano, cosa que podría llevarse a cabo finalmente mañana. El equipo entrenó esta mañana en el Rosal con la novedad del defensa Bermúdez y ahora se espera en las próximas horas la llegada del paraguayo Edison Torres. Gran éxito en la disputa del Celalón de San Fernando celebrado durante el pasado fin de semana y que se consolida como la prueba más veterana del calendario de la especialidad en la provincia de Cádiz. En estas bodas de plata contado con el novedoso patrocinio del Hotel Bahía Sur, nuevamente un numeroso tropel de público se agolpó en el recinto ferial de La Magdalena para seguir la carrera. 23 pilotos compitieron en esta edición. El cambio de trazado de este año aumentó su espectacularidad aunque fue salvado sin incidencias por el magnífico nivel competitivo de los participantes. El malagueño Javier López impuso contra pronóstico a los grandes favoritos como el vejeriego Francisco Altamirano que fue segundo y Rubén Portal tercero respectivamente. Para mañana habrá en la Bahía de Cádiz cielo despejados con brumas y nieblas de baja intensidad a primeras horas de la mañana. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas o tirando entre los 29 grados de máxima y los 19 grados de mínima. Los vientos tenderán de componente oeste flojos en el litoral. En la provincia se mantendrá la estabilidad con intervalo de nubes medias y altas al principio en el estrecho. Las temperaturas sin cambios fluctuarán entre los 33 grados de máxima en Olvera y los 17 grados de mínima en Jeterra Frontera. Los vientos serán de poniente flojos siendo flojos a moderados en el área del estrecho. En Andalucía persistirán los cielos despejados salvo algún intervalo nuboso de tipo alto en el tercio occidental. Las temperaturas sin cambios con un ligero a moderado ascenso de las máximas en el tercio oriental variarán entre los 35 grados de máxima en Córdoba y los 18 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán de componente oeste flojos en el interior y de flojos a moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. ¡Suscríbete al canal! El baluarte de la Candelaria fue de nuevo el escenario más alternativo y vanguardista de la capital este fin de semana. El festival Mirador Pop llegaba este año con un impulso más. En plena crisis económica los organizadores del festival con la colaboración del Ayuntamiento se han lanzado a celebrar la música independiente un día más. El viernes comenzaba la fiesta con Metacam y Tuya continuando con Willen and the Dancing Animals y modelo de Respuesta Polar. Templeton al final de la noche dio paso a la esperada Ani Bisuit. El sábado Lego Hits, el Ejército Africano, The Marriach o Dolores fueron algunos de los grupos que actuaron en este escenario donde los protagonistas indiscutibles fueron los integrantes de Bigot. A los conciertos este año se sumaba la novedad de la ludoteca para los más pequeños y la instalación de un mercadillo vintage que ofrecía una nueva alternativa para los participantes en esta edición del Mirador Pop. Sin olvidar la propuesta de este año para los grupos de la provincia que han podido mostrar su música en la Peña Juan Villar durante las tardes. Dos días de festival que no solo han ofrecido buena música también consolidan a Cádiz como plataforma nacional alternativa dando una nueva excusa a los turistas para visitar la ciudad. Concluye el ciclo de música iberoamericana Catedral de Músicas. El broche final de esta oferta cultural lo ponía el grupo costarricense y venezolano Sarao el pasado fin de semana. Esta banda vuelve tras siete años de varón. Renovados, han pasado de hacer salsa, merengue y bachata para crear una música más comercial e internacional. Su toque de distinción es el tropirrumba, un nuevo ritmo donde mezclan la caja flamenca con el resto de percusión afrocaribeña. Sarao consigue así crear un gran repertorio donde mezclan los grandes éxitos latinos con sus propias canciones. Con estos ritmos caribeños finaliza así una de las muchas propuestas culturales que el ayuntamiento ha puesto en marcha durante la época veraniega, haciendo así honor al título que la ciudad acoge durante este año como Capital Cultural Iberoamericana de 2012. En total, siete grupos han pasado por el emblemático escenario en la Plaza de la Catedral. Estas actuaciones del ciclo musical iberoamericana que han amenizado las noches de los sábados durante los meses de verano serán por concluidas. No obstante, Cádiz sigue manteniendo una amplia oferta cultural y gratuita durante todo el año que podrá disfrutar todo aquel que se acerque a la capital. El verano gaditano sigue ofreciendo música de dos continentes. Esta vez, el Castillo Santa Catalina acoge el producto más noble y genuino de la música popular portuguesa, El Fado, que ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Dentro del ciclo Iberia en las Américas actuó el reconocido grupo Almoraira. La voz dulce, el sonido de la guitarra portuguesa y de la viola fueron una buena combinación para transmitir al público la esencia del fado. El trío interpretó tantos temas nuevos de su disco Alma de Fado como piezas tradicionales de su Portugal natal. Con este espectáculo se da fin a esta formación musical que desde julio y agosto se pudo disfrutar todos los viernes en la ciudad. Escribí tu nombre en el vento convencida, convencida que yo escribía en la folia del esquecimiento que en el vento se perdía en la folia del esquecimiento de supo.